¡Soy Dr. Gecko y vengo del futuro! ¡No se crean, chatos! ¡Lo que sí puedo asegurar es que soy un reptil adelantado a su tiempo! ¡He visto las maravillas científicas del mañana! ¡Prepárense para hacer un viaje al futuro! Los descubrimientos científicos de hoy cambiarán el futuro para siempre. La ciencia acumula conocimiento a través del tiempo, pero la conectividad y la tecnología nos han llevado a la modalidad turbo. La tecnología dentro de tu celular es más avanzada que la que se utilizó para llevar al ser humano a la luna. Bueno, el uso que le des es otra cosa. La ciencia y la tecnología son como dos amigos inseparables. ¡Imaginen a Galileo sin su telescopio! La ciencia se construye a partir de los sueños y el trabajo de cientos de hombres y mujeres. Su legado nos ha llevado más allá de nuestra propia galaxia. Hemos visto mundos que nuestros antepasados no pudieron imaginar. De la misma forma, los exploradores del mundo microscópico nos han mostrado un universo asombroso que ha modificado la percepción de la vida misma. Hace apenas un siglo, el término ADN ni siquiera existía. Hace 60 años, se propuso la estructura de esta maravillosa molécula. Y fue en 1990 cuando científicos de todo el mundo se propusieron secuenciar cada uno de los nucleótidos del ADN humano. Tardaron 13 años y ha sido uno de los logros más fascinantes de la humanidad. Ahora, no solo estamos leyendo el lenguaje de la vida, estamos aprendiendo a escribirlo. Y es posible traducir el lenguaje del ADN al código binario, el lenguaje de las computadoras. Y en estas supercomputadoras podemos reescribir el código. De hecho, ya se han creado genes sintéticos que al insertarlos en bacterias, terminan reemplazando el ADN original. Sería algo así como insertar un nuevo software dentro de tu computadora y obtener un nuevo equipo. ¡Fácil! Probablemente en un futuro no muy lejano, diseñaremos genes sintéticos para los humanos. Y geckos, claro. Los nuevos exploradores están secuenciando miles de genomas para encontrar las diferencias que nos hacen únicos e irresistibles. También estamos conociendo los genes de otras especies. Incluso de algunas que han desaparecido de la faz de la Tierra. ¡Doctor Gecko! ¡Empezaste tu programa antes de tiempo! El futuro no puede esperar, doctora. ¿Y ya hablaron sobre la medicina genómica? Aún no. Estaba por mostrarles un adelanto científico que los dejará helados. Música, por favor. Querido público, ustedes serán los primeros testigos del regreso de los Tegosaurios. ¿Qué? Aún no clasura, pero... ¡Doctor Gecko! ¿De dónde sacaste ese huevo? Obtuve ADN de Stegosaurio en una... ¿Doctor Gecko? Lo tomé prestado de la incubadora de mi prima Norberta. ¡Eso no es chistoso! ¡Tienes una criatura en tus manos! ¡Descuida, doctora! ¡Soy un tío sensacional! ¡Bien hecho, Epigenio! ¡Bien hecho, Epigenio! ¡Doctor Gecko, continuamos! ¡Adelante, doctora! La medicina como la conocemos hoy tiene un enfoque paliativo, es decir, que están enfocadas en atacar las enfermedades una vez que se han manifestado. Generalmente vamos al médico solo cuando presentamos molestias. Los médicos no siempre cuentan con la información necesaria y en muchas ocasiones el diagnóstico llega muy tarde. Además, los medicamentos no toman en cuenta las particularidades de cada paciente. Ahora, con los adelantos de las tecnologías y las nuevas aplicaciones genómicas, los diagnósticos se harán cada vez más tempranos y precisos. Analizando la información genética y el ambiente, ya es posible detectar enfermedades como el Alzheimer hasta 20 años antes de que se manifieste. Esto abre las posibilidades de hacer tratamientos preventivos. Y esperen a oír esto. Ya que el ADN de un feto corre por la sangre de su madre, podemos secuenciar su genoma. Incluso antes del nacimiento y sin tener que perturbarlo. Por otro lado, existen medicamentos enfocados a ciertos grupos poblacionales. Pues, como vimos antes, la diversidad genética hace que no todos asimilemos las medicinas de la misma forma. Y cada vez más, las medicinas estarán diseñadas para el perfil genético de cada persona. De esta forma se potencializa su eficacia y se elimina la mayoría de sus efectos secundarios. ¿Medicina hecha a la medida? Fascinante. Gracias a la tecnología CRISPR, la corrección de mutaciones era una realidad en poco tiempo. Las enfermedades mendelianas, es decir, las que se manifiestan en un gen, serán más fáciles de curar. Otras enfermedades complejas necesitan de más estudios. Pero aún así, ante estas, se han dado grandes avances. El futuro pinta todo da. Otro punto importante es el drástico descenso en los costos en la medicina. El proyecto del genoma humano tuvo un costo de 3 mil millones de dólares. ¿Por veces cómo? Hoy, secuenciar el genoma humano de una sola persona cuesta alrededor de mil dólares. Y es muy probable que los costos desciendan aún más. Veo a los homo sapiens del futuro, andan en patinetas voladoras y llevan consigo su información genética. Es muy probable que eso se vuelva realidad. ¿Las patinetas voladoras? No, que cada uno lleve consigo su información genética, como un carnet de identidad. Esto tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo surgen preguntas muy importantes. Por ejemplo, ¿quién tendrá acceso a esta información? ¿Y para qué se va a usar? Un mal uso de esta información podría generar abusos y discriminación. ¿Y qué tal que un supervillano usa esta tecnología para crear epidemias mutantes o un ejército de supersoslados para conquistar el mundo? Bueno, aunque suene a una película de ciencia ficción, es una posibilidad que tendremos que confrontar. La ciencia nunca debe de usarse para hacerle daño a la sociedad ni al medio ambiente. Mejor, ¿por qué no inventamos patinetas voladoras? Bueno, ahora que hemos dado un vistazo al futuro, conozcamos al invitado de hoy. Hola, Dr. Gecko. El Dr. Enrique Hernández Lemus es un ser adelantado a su tiempo, como yo. Cuéntame, ¿qué te apasiona del futuro? Como científico, lo que más me emociona es que cada vez más tenemos la capacidad de comprender cómo estamos hechos, de qué manera, por ejemplo, tú eres un gecko y yo soy un humano, y eso realmente me parece fascinante. ¿Cómo ayudarán las supercomputadoras a la medicina? Como sabes, estamos utilizando tecnología de punta y conocimiento innovador para estudiar más a fondo la constitución genética de los mexicanos. Alrededor del mundo se generan tantos datos en genómica que ninguna persona podría comprenderlos por completo. Por eso es que necesitamos la ayuda de las computadoras. ¿Y los geckos? Sí, también de los geckos. ¿Y te gustan las patinetas voladoras? Por supuesto que sí. Tú sí sabes. El futuro es como un huevo. Está repleto de posibilidades. No tenemos idea en qué se convertirá esta criaturita. Debería ser científico. No, la vida es frágil. Pero con la medicina genómica podemos darle las mejores condiciones para que se convierta en lo que él o ella desee. Y con algo de suerte, veremos su mejor versión. ¿Qué te pareció mi metáfora, doctora? Estoy impresionada, doctor Gecko. Pero es importante resaltar que no solo los científicos tendemos grandes retos. Es responsabilidad de todos crear un gran futuro. Pero entre más aportemos al conocimiento colectivo, mejor será la calidad de vida de cada individuo. Eso fue hermoso, doctora. Pero tengo que irme antes de que mi prima Norberta se dé cuenta de que le falta el futuro. Digo, el huevo. La genómica nos traerá grandes sorpresas. Por lo pronto, recuerden que la ciencia es... ¡Fascinante! ¡Fascinante! Oigan, creo que ya está naciendo el futuro. Digo, el sobrino. ¡Ay, condenado chamaco! El futuro llegó con dientes.